Vamos a crear o vamos a bajar un archivo ISO de Windows 8.1 desde Windows 10 Este programa sin programas de terceros con Windows 10 o Windows 8.1 o Windows 7 se puede hacer esta opción Podemos quemar una llave USB pero tenemos que irnos a una al navegador y nos vamos a descargar la imagen desde la página oficial de Microsoft.com Damos clic en descargar nos va a llevar a descargar Windows 8.1 nos vamos hacia abajo a buscar un programa que hay que bajar que es de Windows que nos va a servir para bajar la imagen ISO ahorita que le vamos a descargar la herramienta y cuando baje hay que ejecutarla ya la vamos a ejecutar nos va a abrir una ventana del mismo programa que es de Windows que nos hace para quemar grabar la imagen ISO aquí dice que tipo de archivo de instalación quieres te voy a idioma quiero español edición hay varios Windows 8.1 en el Pro yo busco el Pro la arquitectura 86 o 64 busco 64 le doy siguiente donde yo quiero guardar yo quiero archivo ISO le doy siguiente me interesa el archivo ISO porque después se puede grabar en la USB usando otros programas de terceros como el Rufus o otro Power 2 Go lo guardo en escritorio en este caso Windows 8.1 y ya está descargando el archivo de instalación el proceso si tarda un buen rato más de una hora pero ya tenemos el Windows ISO 8.1 original y lo podemos instalar en cualquier computadora que tengamos aquí dice ¿dónde lo quiero copiar? lo quiero copiar en el escritorio el ISO con la grabadora de DVD le voy a dar en desktop y ya me lo guardo ahí está el Windows 8.1 la imagen ISO original digo como pueden copiar en otro programa como el Rufus para grabar una llave USB o este mismo programa le sirve para grabar en un DVD al abrir la grabadora yo no tengo grabador ahorita se me descompuso pero tengo una Samsung por medio USB que no la tengo conectada me dice que no se encontró ninguna grabadora aquí se puede grabar en un DVD el mismo programa de Windows entonces hace esa opción sin usar programas de terceros esa es la facilidad que tiene Windows 10 Windows 8.1 y Windows 7 y aquí ya ya vieron que está mi Windows 8.1 en el escritorio tan pronto cybersecurity x x x x x x